Bueno, bueno chicos y chicas, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy vamos a probar el mapa del capítulo 1, temporada 7 en Geobuser Que es una aplicación, bueno, una página web Para averiguar dónde está el lugar según la imagen que te enseñé Lo vais a ver ahora mismo 10 ronditas, vamos a darle a ver qué tal Y todo perfecto Bueno, ahora mismo estamos en la zona de Navidad La zona de Navidad Ahora mismo esto, ¿cómo se llamaba este sitio? No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba Al algo, al algo Pero es este, me gustaba muchísimo la verdad Del lugar me gustaba mucho, mucho, mucho Y estaríamos en la casa, en la casa, en la casa Esta sería la centro Estaríamos más o menos por... Esta sería esa, creo Estaríamos por acá A ver si no me equivoco Una calle para allá Pero nada, estamos ahí Estamos ahí, eso entra como ahí Eso entra como ahí Vale, ahora mismo tenemos las partes de sociedad Ay, sociedad, que sociedad civilita Aterrizaje afortunado Y el latifundio O sea, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Estaríamos, 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 estaríamos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Estaríamos aquí, creo, ¿no? Este sería este árbol Va, estaríamos ahí A ver, a ver, a ver Cuatro metros Perfecto Me gusta, me gusta A ver, a ver Socavón, soterrado Cómo no voy a saber yo Mi socavón Si es uno de los sitios Donde más me gusta Sí, pero aquí para saber exactamente No, es fácil Es facilito Estaría yo Aquí Bien Bien, menos Ahí estamos Perfecto Ronda cuatro Ronda número cuatro A ver A ver, a ver Socavón Te voy a ver la parte de Socavón Pero bueno Pero bueno, estaríamos aquí Arriba Arriba de Socavón Exactamente, exactamente A ver, Socavón Estaríamos, esa es la pieza esa Por aquí A ver, la señal esa del suelo Más o menos Más o menos Estaríamos por ahí A ver, a ver Que calcule Que calcule Que calcule Por ahí Vamos a dejarlo Ahí A ver 20 metros 20 metros más allá Ronda número cinco Vale, estaríamos por la parte del desierto En Donde está el vertedero El vertedero estaba Aquí, ¿no? Sí, aquí está el vertedero Estaríamos en la esquina Esta A ver, a ver, a ver Dámelo, dámelo, dámelo 10 metros ¿Sabes qué me gusta? Ronda número seis ya Pero bueno Pero que rápido soy Vale, estamos en la parte de La nieve La parte de la nieve Mira, un mono con Un mono Un Un gnomo congelado Un gnomo congelado No un mono Cofre Lo cojo Vale, esta estaría En la parte Aquí me pilla un poco Aquí me pilla un poco A mí A mí esto Me pilla Vale, esto estaría Ah, vale Esto es donde las fábricas Vale Aquí No Aquí estaría La fábrica Aquí estaría Una caseta congela Creo que ahí Y nosotros estaríamos A ver La casa esa Estaría ahí Nosotros estaríamos Aquí, ¿no? Sí, ahí estaríamos Ahí estaríamos Vamos a darle Vamos a darle Y tres medidos Ahí estamos Perfecto Vale Ronda 7 Esto sería Vale, esto sería La parte de Rivera Repipi Está ahí A ver A ver, a ver A ver Rivera, Rivera, Rivera Que me he ido Aquí Ah, me ha Esto no lo recordaba, eh Cuando vino lo de la nieve Era mitad Rivera Repipi De nieve Y mitad Rivera Repipi Sin nieve Eso está guapísimo Pero guapísimo Pero guapísimo Pero guapísimo La verdad Hay antes que es casa de nieve Y dos sin nieve La verdad que sí Vale, pues estaríamos A ver Estaríamos 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 Por acá Más o menos Por ahí Sí, no Se podría decir que sí Se podría decir que sí Por ahí Por ahí dale Por ahí dale Vamos a ver Esa suerte Esa suerte Veinte medidos Está bien Está bien Está bien Vamos a ver Esto, 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 esto Esto Es Ah, vale La zona esta La zona de los superhéroes La sonida de los superhéroes A ver Estoy muy distraído aquí Estoy muy distraído Estaríamos Acá Exactamente Vamos a ver Cuatro, veinti Cinco, veintidós Ahí estamos Perfecto Ronda número Nueve Nieve 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 no tocó A ver Viendo esto Viendo esto Viendo esto Estaríamos Vale, vale, vale Lo sé Lo sé Lo Tumba Qué guapa, ¿no? Estaríamos justamente Justamente Bueno, espérate Espérate que es verdad Que había muchas cosas por aquí Aquí es que estaría Todo esto lleno de tirolina Y de todo Pero esta sería Esta, ¿verdad? No Sí Sí, no Sí, no Sí, no Sí, no A ver Esta es la pequeña Esta es la roquita pequeña O sea Sí, sería esa A ver Miramos para arriba Sí Confirmo que sería esta Se lo confirma Solo por la madera No sabría Estaba Indeciso si era esta O era otra Esta sabía que no O sea, esta sabía que no Y esta es la única que queda O sea, que en verdad No había más que ver Pero por si acaso Aquí había algo O algo de eso Pero nada Lo confirmo que es aquí Lo confirmo Justamente Justamente Le damos Y estamos a Ocho merguitos Nueve merguitos Vale Dos Uno Última ronda Última ronda Y lo hacemos en La nieve A ver A ver A ver Estamos en el pueblito En el pueblito En el pueblito En el pueblito Eh ¿Qué zonita? Pues Me parece que esta Me parece que esta zonita Esa casa sería esa ¿No? No, sería esta No Sí Sí, no Sí, no Sí, no Sí, no A ver A ver A ver Estaríamos yo creo que aquí Más o menos No Sí Sí Dale, de una De una Caliente esta Yo creo que va a ser feo Pero nada Bastante bien, ¿no? Bastante bien Así me gusta Que haya salido todo Perfectamente Que haya salido todo O sea La temporada 5 Me lo he salido todo De Rechupete La temporada 6 Igual que igual Y la temporada 7 Pues Yo creo que igual También, ¿no? Un poquito más Por la nieve Más lioso Pero se ha sabido todo Se han sabido Todos De 30 rondas Como he hecho ya Las 30 se han sabido Pero nada Que pronto viene La temporada número 8 Y habrá que probar El mapa de Heuser Temporada 8, ¿no? Habrá que probarlo Vamos Vamos a vernos En otro vídeo En el próximo vídeo Nos vemos Adiós, 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 adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!